y hola 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 soy Wondolor y es un nuevo vídeo y en este vídeo les estaré mostrando un poco lo que fue hoy la juntada con alan por el mundo en primer lugar si no lo conocen es un youtuber viajero que hace unos vídeos muy buenos de muy buena calidad una producción impresionante yo lo sigo hace bastante y me encantan sus vídeos es una gran inspiración bueno diré yo mis expectativas pensé que no iban a ir tantos la verdad me imaginé que hay bastantes pero no tantos tantos miren en esta foto podemos ver acá desde un dron la cantidad de gente que hay y quieren empezar a contar la cuenta en la es mucha yo estaba delante de todo me costó un montón estar delante de todo pero sin empujar y todo se puede simplemente aprovechando oportunidades y sin robar el lugar a nadie me logré sacar unas cuentas fotitos pero las estamos viendo aquí les estaré mostrando ahora los vídeos que grabé ahí llegamos al lugar la cantidad de gente que hay no lo puedo creer nunca vi tanta gente ahí pobre por algo así gente que en el rubius por favor mira ahí está no lo puedo creer como ahí está a cielo alto en se viste ve hay un drone Alan yo soy tu hijo perdido ¡Ey no pude! Siento que estoy, no sé... Alan adoptame ¿Dónde está? Se me dice completamente el título de la Paris de América Miren la cantidad de gente que acabo de tener La foto Casi me morí, pero por suerte la conseguí Alan era un calvario de gente Nunca imaginé que hubiera visto tanta gente Pero... Me encanta la humildad de Alan Y bueno, esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Y pronto estaré subiendo videos de viajes Así como Alan por el mundo, tu montón de series preparadas Y más daily vlogs Como el día de hoy, que lo estaré subiendo bastante Así que suscríbanos Recuerden que pueden suscribirse, darle like Y chau, chau, chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!